VAPE SON EXTREME 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 VAPES SON EXTREME Heights VAPE SON EXTREME VAPER SON EXTREME VAPE SON EXTREME VAPER VAMOS A QUITAR LOS EXCESOS DE ALAMBRE Ahi esta y del otro lado, y vamos a acicalarlo muy bien con nuestra broca de guía, aquí, vamos a enderezar y a jalar un poquito para que suba, y lo mismo del otro lado, vamos a enderezar y vamos a jalar, esto que nos quede un poco al centro, porque hay que acordarnos que este atomizador, las entradas de aire son laterales, no son por abajo, entonces entre más el centro quede mejor, porque es como va a jalar muy muy bien el flujo de aire, vale, ahí lo tenemos, muy muy bien, ahora vamos a poner nuestro algodón, vamos a abrir un poquito aquí la toma, aquí podemos ver nuestro setup, quedó muy muy bonito, bueno, aquí tenemos ya nuestro deck armadito, vamos a ponerle nuestro algodón, para que no tenga problemas, vale, y vamos a checarlo por acá, este lado, entre justo pero no apretado, necesitamos siempre nuestro algodón, vale, que corra, para que esto no nos genere un sabor al algodón quemado ni nada, siempre hay que hacer que corra perfecto pero sin que esté demasiado apretado, ok, vamos a pasarlo, para quedar justo pero sin estar excesivamente apretado, así como lo sé, pasa pero no tanto, vamos a cortar, vamos a cortar nuestro algodón, aquí debe quedar muy justo, justo a la altura de la base, lo marcamos, vamos a cortar ambos extremos de una vez, ok, y del otro lado igual, vamos a marcar, vamos a marcar, por ahí, y vamonos, vale, esto aquí, acuérdense que hay que meter nuestro algodón en esta parte de acá, por aquí va a drenar nuestro atomizador, ok, y vamos a empezar a meter un poco de algodón, sin que quede apretado, vamos a irlo guiando ahí, para que vaya entrando muy muy bien en esta parte, si no, no nos va a drenar, este atomizador tiene su chistecito en el algodonado, ya sé, siempre digo lo mismo, pero es que últimamente me han tocado la revisión de varios atomizadores que son bastante descomplejos justamente en eso, en la parte de ponerles el algodón, pero bueno, ya lo tenemos preparado, si se fijan esto está súper, súper, súper ligero, no está nada apelmazado ni nada, nos tiene que quedar una cama perfectamente holgada de algodón, sin que quede muy apretado, sin que nos quede apretadísimo ahí, apelmazado, tiene que quedar ligero, tiene que quedar esponjado, aquí vemos bien esponjadito, y sin que apelmase, que entren las puntas, asegurarnos bien, y ya con eso no vamos a tener ningún problema, porque si en este atomizador, si nos falta algodón, vamos a sufrir de pérdidas, y si nos sobra, obviamente no nos va a estar drenando correctamente, vale, aquí ya lo tenemos correctamente, vamos a acomodar un poquito el algodón para hacia acá, que esté parejo, y del otro lado igual, vale, ahí está parejito, y vamos a tirarle un poco de líquido, en este caso va a ser un líquido de nuestros amigos Devil Liquid, este es Kinky Devil Liquid, vamos a tirarle generosamente en las coils, para ir viendo, aquí no hice un precalentamiento, porque las coils las tengo separadas, medio milimetrito, en las espigas, tú no hay necesidad de precalentar, ya que esto no nos va a dar un problema de hotspots, ok, siempre y cuando las tengamos bien separaditas, de otras maneras para asegurarnos, lo que podemos hacer, es jalarlas un poquito, ya aquí, vale, ahí está, tenemos ya nuestro atomizador perfectamente bien armado, vamos a checarlo en un mod, para ver a cuánto quedaron, esta es la ventaja, que lo podemos poner directo hacia este, cabezal, quedaron a .25, y vemos que nos da buena, buena producción de vaporcito, ok, echando más líquido, que quedan muy, muy bien mojadas, y, bueno, esto ahora lo montamos, en nuestro atomizador, de forma que está, de lado, quede, déjame sacarle primero, para que puedan ver, estas partes de aquí, tienen que quedar orientadas justamente hacia arriba, y nuestras coils, directamente hacia el lado, ahí lo podemos ver, nuestras resistencias, es por donde alimenta el aire, y ya nada más, apretamos, ahí vimos el click, y ya queda, bien, 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 aceptado, vamos una apretadita por aquí, y terminamos de llenar nuestro, atomizador, listo, lo cerramos, y aquí lo tenemos ya armadito, como vimos, no tuvimos pérdidas, ni nada, ok, vamos a vernos cara a cara, y sacamos conclusiones, ya lo hemos visto, aquí lo estamos viendo, en su versión, de 2.5 mililitros, así es como lo traigo, el set up, ahorita puesto, excelente RDTA, para mí, es como deben de ser, todos los RDTA, la, la, el deck abajo, y el tanque arriba, no como estamos viendo, todas las versiones, estas que van saliendo, creo que así es, como empezaron a salir, y así es como siempre, se debieron de haber quedado, en mi gusto personal, es, de mi, de mi tipo de atomizador favorito, como es este Boreas, se me hace, una opción excelente, los terminados, de este atomizador, son excelentes, el maquinado, es muy bueno, la calidad de vapor, que da, es excelentísima, el, el sabor, que da, es muy, muy bueno, es casi como si, estuviéramos teniendo, un RDTA, pero con tanque, obviamente, es la magia, de los RDTAs, no tengo, más que cosas buenas, que decir, no le encuentro, ningún flow, bueno, el único flow, que le puedo encontrar, es que me lo hicieron, llegar en dorado, pero de ahí en fuera, es un subjetivo, y no importa, vale, vale gorro, ahora sí que, es mi opinión, y no es que, no sea yo el único, que le gustan, o no, o alguna cosa, pero sin embargo, lo podemos encontrar, en negro, en plateado, o en color oro, así es, me ha gustado mucho, la sencillez del armado, de este atomizador, es excelente, ya lo vimos en el close up, es muy fácil de armar, es muy fácil de solucionar cualquier problema, con el atomizador, sin ningún problema, podemos abrir el deck, y sacarlo, y acomodar nuestro algodón, etcétera, sin temor a fugas, a chorreos, etcétera, bueno, sin más, yo me despido, vienen un par de rifas ahí, suscríbanse, aquí abajo en el enlace, les voy a dejar un enlacito, posteriormente, para la rifa, y la voy a publicar, en redes sociales también, esto es para conmemorar, los 1500 suscriptores, vamos a rifar, un kit de inicio completo, que va a ser un T-PRIP, vamos a rifar un RDA, que es un D-GOT, y vamos a rifar, algunos líquidos, y otras cositas, por ahí, vamos a estar viendo, que más se junta, para la rifa, les recuerdo suscribirse, a nuestro canal, darle manitas para arriba, dejé en su comentario, y nos vemos en la próxima, sigan vapeando, que bien va este atomizador, hasta luego, les quiere estúpidos, y VAPES ON EXTREME VAPES ON EXTREME